Bueno, yo lo voy a hacer aquí sentada porque es más cómodo para mí. No estoy acostumbrada a estar de este lado de la barrera. Muchas gracias a Emelia, Emelia que la conocí hace 11 años denunciando el caso de violación tumultuaria de una niña de 13 años, allá en la LIMED, creo que ya estaba Jessica con ellas. Ahí conocí a Emelia, quien es hoy una defensora, una destacada defensora de los derechos humanos. Por eso le he dado seguimiento a los casos que ya ha presentado de esta nación triqui donde las mujeres han sufrido en carne propia esto que llamamos el uso del cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Son innumerables ya los casos de violencia sexual en contra de mujeres, los casos de despojos de sus viviendas, de sus casas, de sus terrenos. Son innumerables ya las mujeres que han tenido que salir de sus pueblos por cuestiones políticas y por un problema que se gesta allí. Pero el caso de Daniela y de Virginia, que en ese entonces una tenía 20 años y la otra 14, una era maestra bilingüe y la otra estudiante de secundaria, le dimos seguimiento porque es la muestra real de lo que se llama la arbitrariedad, la negligencia, la omisión de un gobierno por el hecho simple de que son indígenas y son mujeres pobres. En alguna ocasión escribía porque se dio más o menos en el mismo tiempo el secuestro del hijo de Alejandro Martí, a quien el Estado le puso todos los recursos para que localizaran al menos el cuerpo del joven y eran con los responsables. Y ahora han pasado 10 años de este suceso de la desaparición de Daniela y Virginia y no sabemos qué, dónde están, no sabemos qué pasó a pesar, como decía Emilia hace un momento, hay dos detenidos y nadie sabe, nadie ha declarado qué fue de ellas. En estos 10 años efectivamente creo que la mayor de las corrupciones se ha presentado en quienes están obligados a procurar la justicia. Han pasado al menos 5 procuradores ahora fiscales que no han dado ninguna respuesta a esta familia, a la familia Ortiz Ramírez, sobre el paradero de sus hijas. Tres gobernadores que siguen haciendo caso omiso de este hecho. Yo me pregunto por qué. Insisto, porque son mujeres y porque son pobres. Si hubiera sido otro caso, como el de los empresarios que estuvieron, los hijos del empresario que estuvieron secuestrados y que pusieron todos los aparatos del sistema satelital y no sé cuántas cosas más, dieron con los niños y que bueno, nos da gusto que la hayan dado con los niños. ¿Por qué en el caso de Daniela y Virginia no se aplicó el mismo sistema? Y bueno, yo solamente a lo largo de estos 10 años en que he acompañado a Antonia, porque me puse en sus zapatos, porque sus hijas tienen la edad de mis hijas, por esas cosas que a uno le nacen del corazón, yo digo, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Si no nos ponemos y no acompañamos a Antonia y a su familia, nos puede pasar a nosotras y a nosotros también, y eso no lo podemos permitir. Efectivamente, el procurador entonces de justicia, Edensio Nicolás, quien había sido el titular de la Comisión de Derechos Humanos en Oaxaca, dijo, lo dijo en una entrevista y se los dijo a ellas también, miren, yo no puedo meter a los policías a investigar porque me los van a asesinar, pero si quieren investiguen ustedes y me vienen a decir qué cosa encontrar. Eso es una burla para la familia, eso es una vergüenza para Oaxaca, que personas como ellos sigan ganando dinero a costa del dolor de las personas. Yo no sé qué pueda pasar más adelante y sí quiero hacerle un llamado a ustedes, mis colegas periodistas, porque algo ha pasado con este caso. No hemos podido posicionar este caso en el ámbito nacional ni en el ámbito internacional. Estoy segura que con su ayuda, hoy, 10 años después, algo puede pasar, porque lo que está sucediendo ahorita es una vergüenza para el gobierno de Oaxaca, los tres que han pasado, incluyendo la actual, y para qué. Porque no hemos tenido la respuesta por el gobierno del Estado, menos el gobierno federal. Hoy estamos aquí, 10 años de sufrimiento, esperanza de regresar a Daniela y Virginia, con vida, y todavía no hay nada de la respuesta por parte del Estado. Hay dos señores en la cárcel que dicen que es responsable, pero no dicen nada dónde están las muchachas. Y ahí, sí es cierto, dónde están las muchachas, que nos digan dónde están. Porque para nosotros como familia, como la señora, mamá, madre de Daniela y Virginia, la esperanza es de encontrar con vida a estas muchachas, que fueron desaparecidas el 5 de julio de 2007. Hoy queremos que ustedes hagan llegar al oído de todos los hombres, de todas las mujeres y hombres, que han sufrido también de esta desaparición a nivel nacional. Muchos compañeros que son desaparecidos y desaparecidas, y también esperan respuesta como nosotros. Y no hay autoridad responsable que dé respuesta a esta demanda de la familia. Principalmente a los medios, agradecer a cada uno de ustedes que hoy nos acompaña en esta conferencia de prensa para difundir nuestra inconformidad del cumplimiento de la investigación de nuestras compañeras Daniela y Virginia, que fueron desaparecidas hace más de 10 años, y que seguimos exigiendo justicia a este gobierno para que se esclarezca y se presente con vida o que nos diga dónde están estas compañeras para ir por ellas y ya así, de esa manera, concluir esta desaparición. Y también, pues, nosotros como movimiento social, que es el movimiento de unificación de lucha texi, pues también exigimos también de otros desaparecidos de otras organizaciones sociales en el Estado, en el país, como la normal de Ayotzinapa, los 43 estudiantes normalistas, que también lleva 33 meses desaparecidos, que hoy todavía no los encuentra, el gobierno no da respuesta. Entonces, es preocupante lo que está pasando en nuestro Estado, en nuestro país, pero nosotros como organización social y de lucha, vamos a seguir organizando, luchando, porque no con esto nos van a intimidar, porque ni la cárcel ni la muerte nos va a echar para atrás. Entonces, nosotros estamos conscientes de esto, pero es triste, es lamentable, porque la familia no está contenta, no vive feliz, por lo que pasa a nuestras compañeras y compañeros desaparecidos. Entonces, pedimos también al gobierno estatal y federal la libertad de los presos políticos, tanto en el Estado, en el país, ya que estos luchadores que luchan para mejorar sus condiciones de vida de sus gentes, luchan para que las cosas cambien en nuestro Estado, en nuestro país, ese es el delito de estar en la cárcel. Eso es la forma de cómo querer estos gobernantes callar a la gente que lucha y que quiere que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Pero bueno, yo creo que, compañeros y compañeras, y aquí la representación de derechos humanos, la periodista y todos los que estamos hoy acá, pues tenemos que conjuntar este esfuerzo, porque ya no podemos estar cada quien por nuestro lado. Por eso nuestra organización está convocando a diferentes organizaciones estatales y nacionales para que hagamos un solo frente y podamos luchar contra estas injusticias que tanto daño nos hacen. Entonces, hoy que es 4 de julio, que es la conferencia de aquí, de la familia, los acompañamos porque queremos justicia. Nosotros vamos a seguir la tarea hasta el día de mañana, pero eso no termina. Esto va a seguir porque nosotros, de alguna manera, estos temas los traemos con el gobernador del Estado, con el fiscal general, y que se ha tenido plática, pero no hay respuestas al 100% de estos temas. Como bien lo dijo Emelia ahorita, que el caso de Heriberto Pasos, ahí está el tema a medias, el caso de Juan Domingo Pérez Castillo, compañero fundador, TECI, de esta organización, igual. Y si hablamos de nuestras compañeras, también nos dicen que ya hay uno o dos detenidos, pero que realmente hasta ahí está el tema. Entonces no basta. No estamos de acuerdo nosotros. No podemos estar de acuerdo con las medias estas investigaciones. Nosotros queremos justicia. Y por lo tanto, vamos a seguir insistiendo de manera contundente que la justicia llegue a nuestras familias, a nuestros compañeros, para que de esta manera estemos, no contentos, sino que ya ver la realidad que se está viviendo y decirle nuevamente a los medios para que los medios nos ayuden a difundir lo que estamos haciendo o la respuesta que tenemos. Muchas gracias. Con esto nos van a intimidar, porque ni la cárcel ni la muerte nos va a echar para atrás. Entonces nosotros estamos conscientes de esto, pero es triste, es lamentable, porque la familia no está contenta, no vive feliz por lo que pasa a nuestras compañeras y compañeros desaparecidos. Entonces pedimos también al gobierno estatal y federal la libertad de los presos políticos, tanto en el Estado, en el país, ya que estos luchadores que luchan para mejorar sus condiciones de vida de sus gentes, luchan para que las cosas cambien en nuestro Estado, en nuestro país, ese es el delito de estar en la cárcel, eso es la forma de cómo querer estos gobernantes callar a la gente que lucha y que quiere que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Pero bueno, yo creo que compañeros y compañeras, y aquí la representación de derechos humanos, la periodista y todos los que estamos hoy acá, pues tenemos que conjuntar este esfuerzo, porque ya no podemos estar cada quien por nuestro lado. Por eso nuestra organización está convocando a diferentes organizaciones estatales y nacionales para que hagamos un solo frente y podamos luchar contra estas injusticias que tanto daño nos hacen. Entonces, hoy que es 4 de julio, que es la conferencia de aquí, y de la familia, los acompañamos, porque queremos justicia. Nosotros vamos a seguir la tarea hasta el día de mañana, pero eso no termina. Esto va a seguir porque nosotros, de alguna manera, estos temas los traemos con el gobernador del Estado, con el fiscal general, y que se han tenido pláticas, pero no hay respuestas al 100% de estos temas. Como bien lo dijo Emelia ahorita, que el caso de Heriberto Pasos, ahí está el tema a medias, el caso de Juan Domingo Pérez Castillo.